Inmediatamente a nuestro amigo, miembro de esta familia sin censura, ya llegó Quique Legorreta, coordinador editorial de Regeneración MX, periodista independiente para hablar sin censura. Querido Quique, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué onda Vicente, Toñito, Ceci, Don David? Me da gusto saludarlos aquí escuchando todo lo que han estado platicando durante el programa, toda esta información que como todos los martes picantes, calientes, de sin censura, pues bueno, está bastante, bastante cargadito hoy día, mi querido Vicente. Oye Quique, a ver, los medios, la élite del periodismo busca que todos sean de su condición, como el León piensa que todos son de su condición y por eso le dan duro al caso de Pigmenio Barra y de Carmen Aristegui en estos últimos días. Sí es Vicente, es un punto que bien lo pones en la mesa y que durante estos últimos días has platicado muy bien y has detallado lo que está ocurriendo. Realmente lo que está pasando en los medios tradicionales y que se han quitado las máscaras poco a poco, como bien dijera López Obrador, es de que con el caso de Pigmenio Barra primero y ahora el fin de semana con el de Aristegui, lo que ocurrió fue que demostraron que buscan de alguna u otra forma contrarrestar a los medios independientes, a los medios que por mucho tiempo han defendido alguna causa justa, han defendido como en este espacio, como esta casa sin censura, la verdad hacia las audiencias, la independencia, algún tipo de pago de publicidad, algún tipo de contrato publicitario por parte de los gobiernos, que bien dejan en claro una cosa, que ellos creen que son todos de la misma condición, como por mucho tiempo se han estado manejando. Empezando por el caso de Pigmenio y Barra, yo he colaborado con él, trabajé con él un par de años hace mucho tiempo en el portal Revolución 3.0, siendo yo uno de los fundadores, y te puedo dar de primera mano que Pigmenio y Barra es una persona que es incapaz de atentar a sus ideales periodísticos y a la lucha que por mucho tiempo ha encabezado en los medios no tradicionales y digitales, y inclusive en la parte de la productora que él tiene. El caso de Pigmenio y Barra desenreda y demuestra que los medios tradicionales y sus títeres, yo les llamaría a sus personajes que buscan aún mantenerse como uno de los principales voces de la actual administración, es decir, que estén dando de qué hablar en la actual administración, como es el caso de Loret de Mola, pues demuestra que están necesitados de esa atención que por mucho tiempo mantuvieron y que ahora los reflectores están en otro lado. ¿Qué demuestra el caso de Pigmenio? Que buscan eso, buscan que todos sean de la misma condición. Pigmenio en un video publicado el viernes desmanteló esas mentiras que Loret de Mola evidencia y que solo se enfocan en el personaje que es Pigmenio y Barra y no hablan de los otros contratos como en su momento también López Obrador hablara de los contratos de préstamos a Kimberly Clark, esta empresa de la familia de los Claudios X y que deja muy en claro la situación. Y el fin de semana, el caso de Carmen Aristegui, pues también deja entrever que podemos no estar de acuerdo en algunas cosas editoriales con ella, en muchos temas principales en cuanto a la cobertura de la información y está teniendo un impacto en cuanto a la crítica por parte de personajes que quieren convertirse de nueva cuenta en unos voces críticos a la actual administración. Como ellos no pueden y les cae, se les cae la cara por sus contratos que han tenido y que han de lo de mucho tiempo han vivido de la publicidad gubernamental, sobre todo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues creen que pueden atacar y tienen la mano limpia para señalar a los personajes que por mucho tiempo han estado buscando esta libertad de ideas, esta libertad de prensa y creen que son de la misma condición. Me parece que Carmen Aristegui, podremos no estar de acuerdo en muchas cosas con ella, estaremos también de acuerdo en muchas tantas, pero pues es libre de escoger si quiere o no publicidad oficial. Y si a ella le dan una pequeña pizca de publicidad y para los medios tradicionales y para la gente de los que trabaja en los medios ya es que es chayote, pues qué valor tienen para criticar este tipo de acciones, este tipo de la búsqueda de contratos libres y que están transparentes. Lo repito, no es pecado solicitar la publicidad gubernamental. Cada quien es libre de escogerlo, como en esta casa que es sin censura, como tú durante mucho tiempo has dicho que no a la publicidad oficial y que es una postura que se respeta y que hasta la fecha en sin censura se ha manejado así. Pues hay otros personajes como los Loret, como los Broso, como los Financiero, Universal, Reforma, que buscan de una u otra forma sobrevivir y si ya no tienen la publicidad oficial, pues buscan ahora desacreditar a los personajes que por mucho tiempo han buscado esta libertad de prensa y esta libertad que tenemos hoy los medios independientes de participar y tener una voz en la mesa de los medios de comunicación que hoy desafortunadamente muchos siguen creyendo que todos son de la misma condición, mi querido Vicente. Más claro ni el agua, Enrique Legorreta. Qué buen análisis haces desde tu trinchera y precisamente para que te apoyen en las trincheras independientes, en dónde pueden leer lo que haces, en dónde te pueden seguir, en dónde te respalda la gente de sin censura, querido Quique. Así es Vicente, pues los invito a que nos sigan en mis redes sociales, arroba EnriqueLego2, recuerden que Twitter nos está aplicando la censura y pues mientras más no nos aplican, más perfiles vamos a seguir creando hasta el número infinito que será ese, arroba EnriqueLego2 en Twitter, soy EnriqueLego en Facebook y arroba EnriqueLego en Instagram, ahí me pueden seguir, ahí podemos comentar y los invito a que se den una vuelta el día de hoy en nuestras redes sociales de Regeneración MX, estamos compartiendo una serie de especiales que hemos armado para toda nuestra audiencia, para todos nuestros seguidores respecto a este primer año del encierro por la pandemia de COVID-19 que se cumple hoy, no solo es el tema del magnicidio de Colosio, también hoy se cumple un año de que iniciara el cierre total del país por la pandemia de COVID-19 y que hoy los mexicanos seguimos demostrando que somos fuertes a pesar de las inconvenientes que se están presentando con el tema de la pandemia de COVID-19. Arroba Regeneración MX en Twitter, arroba Regeneración MX en Facebook, en Instagram, arroba Regeneración MX y en YouTube, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para llegar a las 10 mil suscriptores en nuestro canal, arroba Regeneración TV, ahí nos pueden encontrar también en YouTube. Mi querido Vicente, Toñito, César y Don David, les mando un fuerte abrazo y estamos al pendiente de la información que surge día a día. Un saludo a todos. Nos vemos al rato para Sin Censura Nocturno. Muchas gracias, Quique Legorreta, periodista independiente y coordinador editorial de Regeneración MX.